El trail es libertad, es como jugar a correr. Cuando participo en pruebas de trail no pienso en tiempos, rapidez, poles, ni nada de eso. Simplemente me divierto corriendo al aire libre. Claro que cuando me pongo el dorsal trato de hacerlo lo mejor posible, pero a la vez disfruto muchísimo del recorrido. De hecho, en algunas carreras me he parado a admirar el paisaje, literalmente. Sinceramente. ¡Gracias! Bueno, antes de nada… ¿Te miro a ti o miro a cámara? Mírame a mí, sí. Vale, perfecto. ¿Puedes decirnos quién eres y a qué te dedicas? Soy Jim Womsley, corredor profesional del equipo de Oka One One. A eso me dedico. El objetivo es tratar de ascender y pelear por la victoria en la clasificación general. ¡Estoy listo! Aquí te encuentras a muchos tipos de atletas. Participan todos los equipos grandes. Scott, Nike, Salomon, Adidas, Oka One One y algunos que llevan menos tiempo. Es una carrera por etapas distinta al formato clásico de un solo día. Nadie sabe muy bien qué esperar de todo esto. Es algo diferente de lo habitual. Con los segmentos se crea una competición dentro de la propia competición. En este formato, una misma persona podría ganar tanto los segmentos como la general. En este 2020, sin duda alguna, esta es la carrera. No hay otra carrera. El formato especial de las Azores nos ha permitido ver cómo se desenvuelven los atletas fuera de su zona de confort. Bueno, me voy. Estamos en la isla esperando hacernos la prueba de la COVID. ¿Crees que será la de la boca o la de la nariz? La posibilidad de celebrar eventos de un día en seis momentos del año diferentes se descartó por completo debido a la pandemia. La organización del Golden Trail Championship cumple a rajatabla las medidas establecidas por el gobierno de las Azores. Por eso, todos los participantes deben hacerse una prueba de COVID antes de venir y otra cuando aterrizan en la isla para garantizar que no están contagiados. Cumplir con el protocolo COVID es nuestra máxima prioridad, porque si aparece algún caso, seguramente tengamos que cancelar todo el evento. Antes, cuando las carreras de la Golden Trail Series eran de una etapa y no de cuatro, solían hacer una sesión de intervalos un par de días antes para despertar el cuerpo. En este caso, no lo he hecho. Como el formato es diferente, aprovecharé el prólogo como calentamiento. Me llamo Stian. Trabajo en una tienda y a veces corro. ¡Por fin! ¡Sí! ¡Vamos! Stian es el típico noruego tranquilo. Es el tipo de corredor que pasa desapercibido allá donde va, pero que cuando está compitiendo, está allí para batir récords. Bienvenidos al Golden Trail Championship. Los mejores atletas del mundo están en las Azores para participar en el evento del año y el prólogo es su primera oportunidad de destacar. El prólogo consta de una carrera corta de tres kilómetros. Las etapas en sí son mucho más largas, de entre 20 y 35 kilómetros. El prólogo sirve para determinar la clasificación de salida y saber qué atletas saldrán delante el primer día. El más rápido del prólogo se lleva a la pole, como en la Fórmula 1. Si Hamilton es el más rápido, empieza en cabeza. Al igual que en Fórmula 1, en el trail es probable que no ganes si sales desde atrás, ya que hay veces que los senderos son muy estrechos y resulta difícil adelantar. Y si empiezas desde atrás, no vas a ganar. Los recién llegados al circuito tienen mucho que ganar y poco que perder. Fijaos en el segmento de descenso de Theo de Tien, de locos. La siguiente corredora es la suiza Maud Macis, subcampeona de la Golden Trail Series 2019. Y ante la ausencia de Judith Wither, la gran favorita de este año. El año pasado ya me di cuenta de que Maud es un auténtico fenómeno. Los récords de Sierra Sinal y de Pikes Peak habían permanecido imbatibles durante más de 30 años. La gente estaba empezando a decir que quizás no fueran reales o que había algún tipo de trampa de por medio, porque nadie había sido capaz de superarlos. Pues bien, Maud batió ambas marcas. Es sencillamente excepcional. Soy Maud Macis y soy corredora profesional. Conozco algunas de las corredoras y tienen un nivel altísimo. También hay muchas contra las que nunca he corrido, pero creo que todas las de primera categoría están aquí. ¡Uff! De chocolate y cacahuete. ¡Qué bueno! ¡Buen calentamiento! ¿Ha sido un buen calentamiento para ti? ¡Ah, no! Quería decir duro calentamiento. El objetivo es ganar, claro. Me encantaría quedar primera en la clasificación general. Si pudiera ganar también el ascenso o el sprint, en una o dos etapas sería genial. Mi meta es demostrar que soy la mejor. ¡Qué divertido! ¡Vamos, mec! Hemos empezado fuerte, ¿eh? ¿Por qué no corriste el prólogo ayer? Sí. Recibimos un e-mail diciendo que nos teníamos que hacer una prueba de COVID el 22 y otra el 28. Cuando viniéramos aquí. Hice la del 22 y cuando llegué aquí tuve que hacer otra. Pensé que no pasaría nada, pero me dijeron que tenía que guardar cuarentena y que no podía participar hasta tener los resultados. Así que no pude correr el prólogo. Nos limitamos a cumplir con la legislación de las Azores, según la cual todo el mundo debe haber dado negativo en un test antes de llegar a la isla y hacerse otro una vez que esté aquí. Los que aún no tenían los resultados tuvieron que guardar cuarentena en su habitación, por lo que algunos no pudieron correr el prólogo. Claro que es una pena, pero tenemos que respetar las normas. Algunos atletas se perdieron el prólogo porque no recibieron los resultados de las pruebas a tiempo. Las consecuencias de no correr el prólogo son nefastas porque significa que hoy deberán salir desde las últimas posiciones. Sí, fue horrible. Estaba muy preocupada por qué pasaría si no tenían los resultados antes de la carrera de hoy. Así que me sentí muy aliviada anoche cuando los recibí y supe que podía correr. Me llamo Tobe Alex Anderson y soy orientadora profesional. Tobe es de todo menos lenta. Es una atleta fuerte y muy técnica, pero a la vez es rápida y tiene una gran experiencia en orientación. Si no recuerdo mal, es diez veces campeona mundial de orientación, otras diez de esquí de orientación y tiene un título mundial de skyrunning. Hace poco que participa en este tipo de carreras y quizá no hayamos visto aún su mejor versión. De hecho, tengo la impresión de que va a ser una rival muy dura de vender. Da comienzo oficialmente la primera etapa de las Golden Trail Championship. Nos espera una semana de vértigo. Debido a las medidas impuestas por la COVID, el formato de este año es diferente. Los participantes saldrán en grupos de 50 personas. La separación de hombres y mujeres en los dos primeros grupos de salida hará que el show sea aún mejor. Estaba un poco preocupada por si estaría yendo muy rápido, ya que me parecía raro ver que no paraba de adelantar gente. Sin embargo, cuando ya había pasado la mayoría, me di cuenta de que las corredoras que iban en cabeza estaban muy lejos. Seguro que Mott empezó con un gran sprint porque ni siquiera alcanzaba a verla. Ayer terreno seco, llano y rápido. Hoy húmedo, embarrado, resbaladizo y quizás hasta peligroso. Buena temperatura. Hace buenísimo. Creo que... Vamos a tener un día estupendo. Cuando hace tanto viento, es posible que te golpee alguna ráfaga. Así que trataré de estar bien abrigado. Sí, hoy empieza la carrera de verdad, pero creo que los dos primeros días serán distintos a los siguientes. Hay que tener paciencia. Jim es un atleta increíble. Es una de esas leyendas del deporte que aparecen una vez cada 30 años. No solo bate récords, sino que los destruye. Así lo ha hecho en muchas de las carreras de ultra más conocidas del mundo. En la Western States, corrió una hora más rápido de lo que nadie lo había hecho nunca. Es alucinante. Va a ser muy interesante de ver. Es un tipo de corredor diferente. Único. Y estoy deseando ver qué tal le va estos cuatro días. Creo que el primer día empezará rápido. E incluso pienso que ganará con bastante facilidad. ¿Pero qué pasará al final del cuarto día? Esa es la gran incógnita que estamos deseando resolver. Dos metros. Más información, gracias. Valencia. Dos metros. Nuestra con reflet. Eles podían ir. Tanto. Tanto. Mentira. Tanto. 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 El equipo de Salomon es conocido por liderar todas las carreras en las que participa, pero hoy el orientador Frédéric Trenscian los desbancó para ponerse en cabeza desde el principio. Seguro que el manager del equipo no estará muy contento. Me llamo Greg Bollet y soy el manager del equipo internacional de Salomon. Claro que hemos venido al Golden Trail Championship con la intención de ganar. La mayoría de nuestros oponentes son atletas individuales. Nosotros somos un equipo. Vivimos, entrenamos y nos divertimos juntos, por lo que tenemos un gran espíritu de equipo. Es importante que tengan algún tipo de estrategia en mente cuando corren. Ya saben lo que son capaces de hacer cuando van en grupo. Otra cosa es que les salga o no. Pero si el pelotón se rompe y se quedan solos, se acabó la estrategia. ¿A cuánto está? A un minuto. ¿Qué? A un minuto. Sí, suelo desgastarme mucho en la primera carrera y bajar el rendimiento en las siguientes. Así que voy a intentar no dar el 110% y dar solo el 90% cada día. Espero mantener el ritmo de carrera, a ver qué tal. En descenso, parece que solo tiene una marcha. Le encanta este tipo de carrera. Y eso se puede ver en su entrega, en el brillo de sus ojos, en el color de su cara y de sus piernas al terminar la carrera. Parece que cuanto más fría, embarrada y dura sea la prueba, mejor lo hace Tobe. Creo que tiene todas las cualidades para ganar el dorsal azul, si se decide a ir por ello. El problema es que, si se desgasta demasiado, es posible que no llegue al cuarto día y, por tanto, que no termine el campeonato. Creo que la primera etapa es la que más miedo me da. Ahí es donde vamos a ver cómo está cada uno. No me cabe duda de que será muy difícil superar a Mott en las zonas llanas de las Azores. Pero creo que los puntos más importantes a nivel técnico le costarán un poco más, especialmente los descensos. Podría decirse que es la Jim Wamsley de la categoría femenina de trail. Es rápida y le encantan los tramos donde pueda correr a gusto. Mott tiene cualidades muy interesantes. Veremos qué tal le va. Ni siquiera el hecho de empezar en la cola del primer grupo ha servido para frenar el enorme esfuerzo de Tobe Alexanderson de hoy. No solo superó a todas sus oponentes, sino que ha ganado la primera etapa con una gran ventaja sobre el resto. Algo arriesgado, teniendo en cuenta que aún quedan tres etapas. Necesito algo. Me he torcido el tobillo. Me he torcido el tobillo. Necesito... ¿Quieres hielo? Sí, algo para vendar. Vale. Estuvo bien, pero me torcí el tobillo en el primer descenso. Espero que no sea muy grave. Quitando eso, el recorrido era muy variado y ha sido realmente divertido. Estuvo divertido. Y me dijo, yo solo tengo una velocidad y es del 100%. Hmm, pues vaya. Sí, claro. En una carrera de cuatro días por etapas hay que planteárselo. Porque de esta forma recibes la máxima puntuación en explosividad. Pero tendremos que penalizarte en estrategia. Quizá apague pronto las consecuencias. Veremos también si Mottler recorta tiempo. Aunque sea mucha ventaja, aún quedan tres días. Frédéric Trenshan es un gran conocido del circuito mundial de orientación. Hoy, lejos de acobardarse, ha ganado la primera etapa liderando el pelotón de atletas de élite de principio a fin. Menudo debut en el trail. Y aquí llega Bart unos segundos por detrás. El año pasado, Stian quedó cuarto en todas las carreras. Si no consigue hacer podio este año, puede que la gente se empiece a preguntar si sigue teniendo madera de campeón. Sí, el cuarto puesto me ha acompañado durante muchas carreras. Así que estaría muy bien terminar en el podio. Creo que a veces le damos muy poca importancia a la constancia y demasiada a los resultados. El Uzin en la recta final antes de cruzar la línea de meta en tercera posición. Justo por delante de Stian Angermund, que añade otro cuarto puesto a su palmarés. ¿La he roto? Sí. Sí, esa es mi posición, así que de todas formas he preferido no sprintar para guardar fuerzas. Quinto puesto para Jim Wonsley. Sin duda, una posición nada esperada para el estadounidense. ¿Cómo ha ido Jim? Ha ido bien, con mejor clima de lo esperado. Las zonas de barro han sido más difíciles de lo que pensaba. Pero ya veremos. Por suerte, son cuatro días, no uno. Tal y como comenté con Tobe antes, creo que es inevitable el miedo de no saber si su tobillo mejorará o no. ¿Me lo volveré a torcer? ¿Podré llegar a la salida mañana? ¿Se recuperará bien? Y sé lo desesperada que se siente. Le encanta correr por las montañas y seguramente tema no ser capaz de terminar la carrera. Puede que no haya sido el mejor comienzo de la semana, pero todavía me quedan fuerzas. Así que espero estar bien mañana y hacer una buena etapa. Vamos al control de dopaje. No sé si sea aleatorio o si hacen pruebas a los cinco primeros, pero me han enviado un mail, así que tengo que ir. Intenta empaparlo de saliva. Después de dos o tres minutos veremos de qué color se pone y ya estará listo. ¿Vale? ¿Me lo pongo en la lengua? Sí, sí. Cierra la boca y trata de empapar la esponja con saliva. Creo que el tercer día va a ser de locos. El de pico. Ah, ya. Pico. No. El segundo día es la bajada. El día de pico seguramente no haya nada más. Pero aún no sé si lo correremos o no. No sé. Dicen que dependerá del tiempo que haga, pero espero que se celebre. Estos cuatro días, cuanto más duro, mejor. Sí. También estaría bien si fueran cinco. Creo que Stian mantendrá una actitud conservadora en el segundo día, mañana, y que irá por todas el tercer día. El tercero es un día duro. Creo que Stian lo sabe y prefiere guardar fuerzas. La tercera etapa llega hasta pico, y creo que me vendría muy bien, porque me encantan los ascensos empinados. Pero las previsiones dicen que puede que haga mal tiempo, así que igual no la podemos correr. Creo que sería una gran etapa para mí. Una etapa clave. Segunda etapa. Qué ganas. Hoy será difícil, una subida dura. Estoy deseando hacer lo mejor, será la zona embarrada de la cima, y luego me han dicho que la bajada no es muy técnica. Esa será la parte más complicada. La segunda jornada es interesante en las carreras por etapas, ya sean de tres, cuatro o cinco días. El segundo es una dosis de realidad para los atletas. En mi caso creo que las piernas están muy bien, y la clave está en administrar la energía en todas las etapas para llegar al final con fuerzas. Pienso que si me las arreglo para hacer cuatro buenas etapas, podría ganar el campeonato. Aunque también, podría quedar quinto o sexto. Creo que está en su mejor estado de forma desde 2017. Los dos últimos años lo ha hecho bien, y ganó la general de las Golden Trail Series en 2018. Pero según sus propias palabras, no estaba en su mejor momento. Ahora dice haber recuperado la forma física de 2017. Sus rivales deberían andarse con ojo. Un Stian en plena forma es un rival tremendamente duro. Creo que no está mal, teniendo en cuenta todo el tiempo que había perdido en la primera etapa. El plan es darlo todo cada día. Si el primer día hubiera ido mejor y tuviera algo de ventaja, la situación actual sería totalmente distinta. Pero ahora tengo que centrarme en recortar tiempo. Ahora mismo Jim está quinto en la general. Hoy debe acortar la distancia con Frederic y Bart. Y además está solo a 15 segundos del dorsal general de ascenso. En este momento, Remy es el líder en ese segmento. En la etapa de hoy hay más tramos llanos, así que quizás Jim intente hacerse con la ventaja de Remy. Aunque esta etapa sea menos técnica que la primera, las condiciones climáticas de hoy son muy duras. La lluvia incesante y las fuertes rachas de viento del cráter van a poner en serios aprietos a los corredores. Todos nos estamos preguntando cómo le irá a Tobe en esta segunda etapa tras haberse torcido el tobillo ayer. Mott Macis debería estar empezando a notar la presión, así que hoy estaremos muy atentos a su enfrentamiento con Tobe. Jim está apretando más hoy, pero por algún motivo no puede deshacerse de Bart. Liderando la persecución tenemos a Remy, Stian y el Usin, que tratan de recortar tiempo al dúo en cabeza. ¿Quién se hará con el segmento de ascenso de hoy? Parece que Jim va a pelear por conseguirlo. Hoy hacía mucho viento y el camino era muy estrecho. Bart pudo avanzar mejor en una de las secciones a pesar del clima y de las condiciones del sendero, mientras que yo sentía a veces como si el viento me llevara. Entonces miraba para él, veía que ni se tambaleaba y pensaba, madre mía, en alguno de los tramos más difíciles es duro como una roca. La gente corría muy rápido, sobre todo Bart o Jim. A mí me pasó un poco como ayer y tardé una media hora en meterme en la carrera. Después del tramo de subida, empecé a sentir que el cuerpo me respondía bien y ahí estaba corriendo de verdad. Jim está ahí mismo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! Jim está ahí mismo. Han cambiado las tornas para Maud y para Tobe. Ayer Maud parecía un poco cansada y Tobe estaba estupenda, pero claro, el aspecto no es tan bueno cuando vas segundo como cuando eres líder. Sí, claro que quiero hacerlo lo mejor posible, pero a veces es difícil saber hasta qué punto puedes apretar cada día si quieres conservar fuerzas para lo que queda. Creo que los descensos complicados no son lo mejor para el tobillo, pero no pasa nada. Seguramente Tobe sea la mejor en descensos de todo el campeonato. Sin embargo, debido al nuevo formato, hay atletas que se están centrando en segmentos específicos. Por ejemplo, hoy, Anna Schaffer ha ganado en el descenso. ¡Va, va, va! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! Parece que el ritmo de los líderes de hoy ha sido demasiado rápido para Fred Trenshank, ganador de la primera etapa. Bart ha decidido pisar el acelerador, asegurando así su primera victoria en una etapa Stage Win. Estoy muy contento. Parece que Jim Womsley está más centrado hoy, ya que ha conseguido colarse en el podio. Stian y Elusin llegan juntos después de haber corrido toda la etapa mano a mano. Tras dos días de carrera, están a pocos segundos por delante de Jim. Me ha ayudado mucho. Él es el héroe del día. Había un giro brusco a la izquierda, creo que a un kilómetro de la llegada al mar, que está a unos cuatro kilómetros de la meta, es decir, a unos cinco kilómetros de la línea de meta en total. Pisé fuera de la pista por error y me caí de espaldas. No podía levantarme y entonces Elusin paró a ayudarme. Fue un enorme detalle, por su parte. Stian ha estado corriendo muy cerca de Elusin el Azul. No se conocían de antes. Y creo que ayer Hassan terminó seis segundos por delante de Stian. Y este se le estaba acercando. Esto refleja perfectamente lo mejor del trail. No sé si en las carreras de pista o de carretera se ven casos similares. El hecho de que le haya tendido la mano para ayudarle es sencillamente maravilloso. Sin embargo, será interesante ver si van a estar juntos en la tercera y en la cuarta etapa. A mí me da la impresión de que no. Porque parece que Stian está cada vez más fuerte. Y creo que en la cuarta etapa va a ser un hueso duro de roer. Creo que aún estoy más de tres minutos por detrás de Federick. Y a menos de dos segundos de Elusin y Stian. Federick y Barth arriesgaron bastante ayer. Aunque quizá Federick haya sido algo más conservador hoy. Puede que eso le haya servido para reponer fuerzas. Y bueno, ojalá que Barth se agote. Eso es lo que espero. Aunque obviamente no va a ser así. Hoy estuvo muy fuerte. Y fue muy difícil de alcanzar. Mott Maci se ha vuelto después de que la primera etapa la pillase por sorpresa. A pesar de haber ganado mucho tiempo, no le ha bastado para colocarse líder en la general. De todas formas, aún queda la mitad del campeonato y puede ocurrir de todo. Muy bien. Estoy muy contenta. No parece que torcerse el tobillo en la primera etapa haya afectado mucho a Tobe Alex Anderson. Fíjense en cómo esprinta para cruzar la meta en segunda posición. Como bien sabe, en esta carrera por etapas, cada segundo es importante. Temía a que Tobe remontase en el descenso. Pero era una bajada rápida en una pista forestal, lo cual favoreció a Mott. Ayer Tobe me recortó siete minutos y creo que hoy le he recuperado dos. Así que aún estamos a unos cinco minutos la una de la otra. Sí, será un desafío diario acercarme a ella cada vez más. A ver cómo me recupero y cómo se recupera ella. Creo que mañana hay una gran subida. Mott tendrá que crear una buena ventaja para que Tobe no le suponga un problema al llegar a la cima. Como habéis visto, en las dos últimas etapas ha hecho mal tiempo. Por motivos de seguridad, el director de la carrera ha optado por cambiar el plan y nos quedaremos en la isla de Fayal, en lugar de ir a pico. El clima es muy cambiante y parece que habrá muy mal tiempo en las montañas. Por eso hemos decidido cancelarlo. Me apetecía mucho ir a pico y no me gusta que se haya cancelado. Por otro lado, es cierto que hoy las rachas de viento eran bastante fuertes en el cráter. Pico tiene más del doble de altura, así que creo que han tomado una decisión acertada. Ojalá hubiéramos tenido un poco más de suerte con el tiempo. El recorrido de la carrera de hoy es alternativo. En lugar de ir a pico, se correrá en la misma isla que las otras etapas. Aunque el nuevo recorrido abarca la misma distancia que el original, hay mil metros menos de desniveling. Claro que puedo darlo todo un día más, pero dos días, no lo sé. Lo veremos pasado mañana. Creo que será cada vez más difícil tener buena velocidad, pero estoy preparada. Sí, aún queda mucha carrera por delante. No llevamos ni la mitad de kilómetros en distancia. Dicen que en una maratón de 42 kilómetros, el kilómetro 32 se considera el punto medio, aunque la mitad real sea el 21. En cuanto a esfuerzo, es el 32. Si te sientes fresco en ese punto, tienes que apretar al máximo. En las carreras por etapas, creo que se podría considerar el final de la tercera etapa como el punto medio, porque al día siguiente las piernas van a estar muy cansadas. Bienvenidos a la tercera etapa del Golden Trail Championship. El mundo del trail tiene la mirada puesta en las azores para disfrutar del evento del año. Los mejores equipos del planeta y más de 100 corredores de élite de 32 países diferentes están aquí peleando por el título. El tercer día empieza con un sendero muy estrecho, a uno o dos kilómetros de la salida. Justo allí, va a ser un punto clave. Cuando nos adentramos en el bosque, yo iba por delante con la idea de ayudar a Bart. Él va muy bien en la general, así que pensé que si podía ir delante de él, podría ayudarle con la orientación en el bosque. Creo que es más fácil seguir a alguien para planear los giros y demás, así que apreté fuerte los primeros kilómetros. No sé cuánto tiempo estuve por delante, dos, tres, cuatro kilómetros, pero antes del tramo de sprint o era durante, ahora no recuerdo. Me adelantó y cuando salimos del bosque ya llevaba una gran ventaja. Y de hecho no volvimos a verle hasta la meta. Creo que Stian pensaba que el tercer día sería el de su remontada. Muchos de los atletas que están compitiendo pensaban que el tercer día sería el de su remontada. Pero las cosas cambiaron. Seguramente Stian, que es un chico muy sensato, se replantearía sus objetivos y pensaría «Vale, ya no es realista pelear por el primer o el segundo puesto». Sé que quería ganar y creo que podría haberlo hecho, pero tendría que haber modificado la estrategia y eso no le favorece. Al principio me sorprendió un poco alcanzar a Stian y a Luzin en el tramo de ascenso porque estaban apretando bastante fuerte. Sé que ellos se mueven más rápido, cuando el terreno está más embarrado o resbaladizo, o incluso cuando el sendero hace más curvas. Por eso, aunque no les alcance, no me sentía muy cómodo porque soy consciente de que en otras partes ellos van mucho mejor que yo. Y mientras me sentía así, veía que los demás estaban muy enteros y pensaba «Vaya, a ver si voy a ser yo el que pinche hoy». Así que los dos primeros tercios de la carrera fueron un cúmulo de emociones para mí. Creo que el miedo de Jim Womsley tiene que ver con que si no gana este campeonato, siendo como es, la gran leyenda de este deporte, se le podría tachar de no ser capaz de correr en condiciones más técnicas. Pienso que sus temores van por allí, porque quiere demostrar que sus resultados pueden ser tan buenos en recorridos técnicos como en carretera. Disfruté mucho la primera parte de la carrera, cuando corrimos por el bosque entre subidas y bajadas. Al rato alcancé a Mott y la adelanté, pero después perdí las banderas y me metí en senderos equivocados. Así que tuve que dar la vuelta. Cuando volví ya me llevaba algo de ventaja, lo cual fue un poco frustrante y el resto de la carrera la corrí sola. Llegar cansada a una carrera, después de haber corrido otros dos días seguidos, perderte y acabar corriendo sola, sabiendo que las demás corredoras te están recortando distancia, tiene que ser mentalmente demoledor. Me parecía que Tove estaba cansada, así que pensé que bastaría con ser capaz de quedarme por delante. Me preocupaban más Rachel y Blandín. Sus piernas son fuertes y se están recuperando bien, así que debía tener cuidado de que no me recortasen mucho tiempo. Pienso que Mott está jugando una muy buena estrategia. Al empezar la carrera de hoy, se mostró algo más conservadora y corrió con Tove en cuarta y quinta posición. Cuando llegó al tramo de subida, el cual lidera ahora mismo, apretó un poco más y alcanzó al grupo de encabeza, formado por Rachel Drake y Blandín Lirondel, campeona del mundo de trail en 2019. No podemos perder de vista a Rachel Drake porque está empezando a demostrar que también puede pelear por el título. y por el título. Parece que Bart lidera con todavía más ventaja. Así que, a no ser que mañana aparezca con muletas, no creo que se le escape la victoria. Jim se ha colocado segundo en la general. Y hay muy poca distancia, como un minuto entre el segundo y el quinto. Stian se encuentra por ahí en medio. ¿Quién sabe? Quizá pueda hacer que pierda un poco de tiempo en algún lugar de la carrera y alcanzarle. Me encantaría ganar alguna etapa, pero creo que voy a tener que tirar de ingenio para ello. Sobre todo si sigue empezando tan fuerte como hasta ahora. Entonces, que se divierte él solo. Pero si tengo la oportunidad de sorprender a Stian o a Luzín, aunque no sea propósito, voy a hacerlo. Si se me presenta la oportunidad, me voy a agarrar fuertemente a ella. Los últimos metros me estaban costando mucho y no me encontraba bien al cruzar la meta. Pero supongo que nos habrá pasado a muchos. Bart voló durante toda la carrera. Es impresionante ver lo bien que lo ha gestionado todo. En la primera etapa quedó segundo. En la segunda ganó. En esta tercera ha vuelto a ganar. Y creo que tiene muchas papeletas para ganar también la última. Se le ve muy fresco. La gran protagonista del día ha sido Rachel Drake. Gran fuerza y actitud en una carrera con condiciones muy favorables para ella. La de mañana es similar, así que... ¿Podrá escalar posiciones para colocarse segunda en la general por delante de Tobe? Dependiendo del resultado, Tobe podría caer a la cuarta o quinta posición. Ya que Blandín Lirondel no anda muy lejos. Muy bien hecho. Enhorabuena. Muy bien hecho. Buena marca. Es divertido correr contigo. Sí. Sé que la distancia con las siguientes es muy corta. Y creo que tendré que pelear mañana. Va a ser muy difícil recortarle tiempo a Amut, a ver cómo me responden las piernas. Pero ahora ya solo me queda dar todo lo que tengo. Bart va en cabeza con una ventaja sólida de nueve minutos sobre Jim, que está segundo. Stian y el Uzin se encuentran a solo 20 segundos entre sí y a tres minutos de Jim. Frederic Trenshan va quinto a tan solo un minuto del Uzin, por lo que mañana peleará por el tercer puesto. En la categoría femenina, Mott ha conseguido una ventaja de cinco minutos sobre Tobe, que tiene a seis minutos a una Rachel Drake que intentará pelear por la segunda posición. Blandín Lirondel está justo por detrás a solo 40 segundos de Rachel y a seis minutos de Tobe, cuyo puesto peligra en vista de lo que le está costando recuperar comparado con Rachel y Blandín. Estoy muy contento por Bart, lo está haciendo muy bien. Habría arrasado en esta etapa de cualquier forma, pero me alegra haber tratado de ayudar un poco. Sí, claro, y has sido especialmente generoso, porque no intentabas ralentizar a nadie, sino ayudarle a ir más rápido por el bosque. Exacto, y me gusta esa parte. Para darle más trayectorias y alguien a quien seguir, es un detalle por tu parte. Sí, ¿tienes alguna estrategia para mañana? Sí, quiero ganar la última etapa, claro. Sí. Vas casi nueve minutos por delante de Jim. Sí. A no ser que surja algún imprevisto, no deberías tener muchos problemas mañana. No necesita atacar, sino defender. Tiene ventaja más que suficiente sobre el resto. Stian tiene un gran espíritu de equipo. Le encanta ayudar a sus compañeros. Y aunque no gane la carrera, se alegra mucho por ellos. Bart es un atleta muy completo. Se centra mucho en su rendimiento y le encanta ganar. Claro que siempre hay una parte de ego que hay que controlar. Pero aún así, también puede ayudar a sus compañeros. Eso sí, si mañana se ve más fuerte, se escapará. ¿Cuál es el punto débil de Jim? ¿La elevada? Sí. Entonces, deberíais adelantarle antes de la elevada. Sí, es cierto. Y este terreno se nos da mejor. Aquí, en la subida, Jim volverá a remontar. Sí, es cierto. Así que, llegaréis todos juntos, si sois capaces de sacarle ventaja antes. Porque si empezáis la subida juntos, Jim llegará solo a la cima. Entonces, llegaréis los tres al cráter, junto con el Uzin. Le pedí que viniera, pero no ha venido. No apretéis mucho en la salida, para no pinchar en la mitad, ¿vale? Es la última etapa, pero hay que administrarla bien y llegar al final sin lesiones. Tenéis que cuidaros. El circuito de mañana es bastante llano. De hecho, es el más llano de todos. Es el último día y estoy algo menos estresada. El cuarto es el último día en esta carrera por etapas. Se notan los nervios en la salida. Todos están concentrados. Saben que es su última oportunidad para darlo todo y demostrar que son los mejores del mundo. Volvemos al volcán de Capeliños para dar comienzo a la cuarta y última etapa. La carrera de hoy atraviesa la isla de Fallal de oeste a este en un recorrido de 34 kilómetros con 1.488 metros de desnivel. Es la etapa más llana de toda la semana. Una vez más, los corredores se enfrentarán a unas condiciones meteorológicas extremas. El ritmo de los atletas ya es tremendamente rápido de por sí, pero con este tiempo es una verdadera locura. El mundo entero está pendiente de un día en el que todo puede pasar hasta saber cómo queda la clasificación final. ¡Ey! ¡Tranquilo! Hoy voy a por Remy. Tranquilo, no me escapo. Sí, hoy tenía pensado perseguir a Remy y me dije, bueno, es el segmento de ascenso, así, que allá voy. Le dije a Bart que esta vez iba por Remy, pero cuando quise darme cuenta, le había dejado muy atrás. Entre eso y la niebla me escapé. Fue un poco intencionado y no intencionado a la vez. La visibilidad era de unos 20 metros, luego de 10, y en la parte más alta seguramente de unos 5. Y Jim aprovechó las circunstancias para escaparse. De hecho, con una distancia de 15 segundos ya no puedes ver a los corredores que tienes delante. Así que no sabes si te sacan 15 segundos, un minuto, o incluso más. Mentalmente es complicado para los que van por detrás. Quizá Mott deba estar más pendiente de Blandín y Rachel que de Tobe. Rachel tiene todo lo que hace falta para enfrentarse a una de las mejores corredoras de trail del mundo. Ayer pudimos ver cómo ha mejorado y lo rápida que puede llegar a ser, como durante esos 3 kilómetros de descenso que corrió al lado de Mott a gran velocidad. Hoy Rachel sabe que tiene que darlo todo y exprimirse al máximo. Posiblemente se convierta en el mayor peligro para Mott. En cuanto a las mujeres, creo que los casos de Mott y Tobe son muy diferentes. Esto es algo que ocurre en los deportes de carreras. Ambas son deportistas de élite, atletas prácticamente imbatibles en su terreno. Tobe es 10 veces campeona del mundo de orientación y 10 veces campeona de esquí de orientación. En ese deporte es inalcanzable, pero esto se sale de su zona de confort. Para mí, hoy se trataba de llegar a la línea de meta. Ya vine sabiendo que no estaba realmente preparada para esto. Estoy acostumbrada a carreras de entre 15 y 90 minutos. Y esto han sido 4 carreras seguidas de entre 2 y 3 horas y media. Creo que los 3 primeros días me fue bien, porque aunque ayer tuve la pierna muy mal desde el principio, aún pude apretar un poco. Pero hoy estaba totalmente agotada. Es como si en esta carrera envejeciera 20 años entre una etapa y otra. Así que creo que en esta estoy ya muy mayor. No he podido recuperarme bien, ha sido duro. Yo estaba corriendo en un grupo y el USIN vino detrás de mí todo el tiempo, igual que ayer. Y igual que toda la carrera de hoy. Parece que hoy STIAN y el USIN han vuelto a disfrutar del día juntos. Creo que al final se han hecho buenos amigos, corriendo juntos durante los 4 días. El USIN es un corredor relativamente nuevo en el mundo del trail internacional. Tiene un gran talento, pero no conoce muchos de los trucos. Así que seguro que su entrenador le dijo, sigue a STIAN, que es el corredor de trail más experimentado del campeonato y el que más secretos conoces. Si te enganchas a él, lo harás bien. Probablemente STIAN habría preferido que el USIN le adelantara a veces para quitarle algo de presión. Y supongo que pensará que no ha sido del todo justo con él. Fue corriendo detrás de mí todo el tiempo. Intenté decirle, venga, pasa. Pero nada, seguía detrás. No ha sido muy buen compañero hoy. En terreno llano, si los corredores se ayudan unos a otros, pueden ir mucho más rápido. Si siempre va delante el mismo, llegará un momento en el que se canse, con la presión añadida de saber que está tirando de todos los demás. Si se limitó a seguirle, entiendo lo que dice STIAN. Aún así, no había prevenido antes a el USIN. Así que quizás sea en parte culpa mía. A unos dos kilómetros del final, casi me desespero. Pensé, no puede ser. No quiero que el mundo me vea como me adelantan en la línea de meta. Ese es uno de mis mayores miedos. Me ha pasado en muchas ocasiones. Y es un asco. Así que no quería tenerle cerca de mí durante esos últimos kilómetros hasta la meta. Jim va en cabeza y se dispone a ganar su primera etapa. De momento, eso no le basta para reducir la ventaja de 9 minutos que le saca Bart en la general. Y no parece que vaya a ser fácil porque Bart no tiene ninguna pinta de ir a rendirse. incluso se está cerca de desesperación. De momento, lo que perdí. Bueno, todavía perdí. Bueno, en realidad perdí. Es decir, gané una etapa, pero el sentimiento es agridulce. Claro que lo celebro, estoy contento y es algo positivo ganar la etapa de hoy. Estoy muy agradecido de haberlo hecho bien, pero en general ha sido una causa perdida. Bart ha corrido muy bien y me saca mucha ventaja, así que es agridulce. Estaba un poco decepcionado, sí. Podríamos haber corrido más rápido. Me da igual quién de los dos quede tercero o cuarto, pero en vez de haber quedado tercero y cuarto, hemos quedado en cuarta y quinta posición. Ha sido increíble ver la evolución de Rachel en esta carrera por etapas. Terminó cuarta, el primer y el segundo día, y perdió mucho tiempo respecto a Mott y a Tove. Pero en la tercera etapa, cuando todos empezaban a estar cansados, sin saber cómo, Rachel se recuperó mejor que nadie y pudo terminar segunda. Su estrategia de hoy es interesante y arriesgada. Va tercera en la general, así que podría haber corrido todo el tiempo con Mott y defensar esa posición. No obstante, ha querido apretar al máximo para tratar de ganar la etapa y colocarse segunda en la general, lo cual puede ser peligroso. Rachel Drake de Nike gana la cuarta etapa en un día con pleno de victorias estadounidenses. Sabíamos que era fuerte en zonas llanas, pero menuda remontada nos ha regalado Rachel. Tendremos que esperar a ver cuánto tarda Tove en llegar, porque Rachel podría colarse en el segundo puesto de la general. Y aquí llega Mott Macis encarando los últimos metros. Hoy no ha podido seguirle el ritmo a Rachel, pero le basta esta segunda posición para mantenerse líder en la general. Y aquí llega Mott Macis encarando los últimos metros. ¿Bien? ¿Estás bien? Sí. Por otro lado, Tove empezó muy fuerte y parecía que iba a ser la ganadora del campeonato, pero se fue desinflando con el paso de los días. A pesar de estar cansada y sin apenas energía, sabe que tiene que dar el 100% si no quiere perder el podio. La clasificación está muy apretada y podría depender de unos pocos segundos. Si fuera por cuestión de segundos, no me gustaría llegar a meta y ver que he perdido posiciones por no haberlo dado todo. Por supuesto. Es una profesional y se esforzó al máximo. Estaba muy cansada y fuera de su zona de confort. No está acostumbrada a este tipo de competición y por eso la superó gente a la que en condiciones normales ella habría ganado. Pero no se rindió. Y eso es digno de admirar. Es sencillamente maravillosa. Creo que le da una nueva dimensión a este deporte. Ya es oficial. Rachel Drake se coloca segunda en la general y Blandín Lirondel escala hasta el tercer puesto, dejando a Tobey Alexanderson fuera del podio. Creo que todo el mundo agradeció enormemente que la Golden Trail Series se siguiese celebrando en 2020. Sería comprensible que no la hubieran hecho. Pero mientras todos cancelaban sus eventos, ellos decidieron hacer algo especial. Crearon esta competición, se pusieron en marcha y la llevaron a cabo. Creo que es la primera vez que muchos de los atletas hacen algo así en su vida. Algunos nunca habían participado en carreras por etapas. Otros quizá en alguna de uno, dos o tres días. Pero nada como esto. Al menos con el nivel de calidad deportiva de esta. Creo que es algo sin precedentes. Aquí había un grupo de atletas incluso más fuertes de los que puedes encontrar en Cegama, Sierra Sinal y Mont Blanc. Es increíble ver correr este tipo de atletas durante más de cuatro días. Menuda experiencia. ¡Te pillé! Dime cuál es mi guión. ¿Dónde está el frontez? La fiesta del barro y la fiesta de mod. ¿Qué tal la bajada, Max? Suave y tranquila. Va a estar mojado y empinado. Te va a encantar. Pero no te quedes mucho o acabarás como yo. Vale, nos vemos. Perdona. Perdona. Vale, vamos a ayudar. Perdona. Just wanna lie in the sun